Compañera, compañera No estamos solos En este mismo momento Más de 10.000 personas Se encuentran frente al Congreso de la Nación Exigiendo la defensa de la ciencia De la universidad Para un desarrollo equitativo Autónomo, independiente De nuestra Nación al servicio del pueblo trabajador Hoy el movimiento estudiantil Tiene que salir a la calle Por los salarios de nuestros docentes Pero también por las reivindicaciones históricas Que tenemos